Música Que hacen que Chile tenga la prevalencia de obesidad infantil más alta del mundo y una de las más altas del planeta en adultos que hace que ya a los 40 años casi el 60-70% de nuestra población de ahí para arriba sean hipertenso lo que es un verdadero desastre, lejos de la primera causa de muerte el país se podría ahorrar todos los días 10 millones de dólares y al año 3.600 millones de dólares, lo que es una cifra inmensa por lo tanto hay que tratar a los enfermos con medicamentos pero ahí estamos gastando recursos cuantiosos cuando prevenir un infarto que además ayuda a uno no se muere o deja de tener secuela o un accidente vascular o un cáncer no cuesta nada, ¿sabe lo que cuesta? dejar de comer sal, grasa y azúcar dejar de ser rehenes de los que nos venden sal, grasa y azúcar escondidas a través de la publicidad significa comer fruta y verdura y significa hacer todos los días al menos media hora de actividad física que se pueda hacer hasta caminando siguen aumentando su gasto de salud de la forma que lo están haciendo y en vez de eso ponen prevención van a terminar llevándose todo el dinero y los países van a quebrar de hecho hay que ver como algunos países pequeños especialmente donde hay mucha diabetes no tienen para financiar la insulina para la gente y eso obviamente es una crisis que viene en camino si no hacemos algo más que producir auge con más médicos, más remedios tenemos que poner una, más bien frenar la máquina que fabrica la obesidad y que fabrica las enfermedades crónicas menos sal en los alimentos no lo puede regular cualquier ciudadano eso tiene que estar regulado por ley o por convenios tal como se ha hecho con los panificadores etiquetas que informen no lo podemos condicionar cada ciudadano por sí mismo esto tiene que estar regulado por una ley que la etiqueta informe y que no informe de 40 cosas, que informe de las 3 que importan nosotros podríamos incluso esperar tasas de obesidad de hasta un 82% porque la gente por mucho que restrinja las calorías que come si no se mueve va a empezar a subir de peso no solo se puede prevenir que una persona vaya a desarrollar una enfermedad crónica no transmisible, sino que se puede traer de vuelta a los que ya la tienen y ojo que los timings son mucho más cortos de los que la gente piensa las experiencias en países desarrollados han demostrado incluso ahorros de hasta 900 euros estamos hablando de 650.000, 700.000 pesos por persona por año solamente haciendo actividad física contra los remedios o sea, ahí están las lucas, ese es el modelo donde tenemos que apuntar quisimos instaurar kioscos saludables en donde se puede vender un 80% de alimentos con bajo aporte calórico versus los kioscos tradicionales que venden muchas tatarras y crear un espacio saludable en donde los niños puedan comer, jugar, divertirse en el recreo y así hemos bajado bastante los índices de obesidad en los colegios esto se está instaurando en Santiago, específicamente en la comuna de Macul y ya va a ser para el próximo año replicado en las comunas de Puente Alto, Peñalolén, entre otras a partir del día jueves inauguramos este sistema en Valparaíso que es un sistema intermodal, se llama Velotour son bicicletas plegables que solamente pesan 12 kilos y las combinamos con el sistema de transporte de la ciudad el sistema de buses trolley, eléctrico, los ascensores de la ciudad y el metro verbal para conectar a otros puntos de la región tenemos ahora manuales de facilitadores de promoción de transporte sostenible para los colegios tenemos manuales de ciclismo urbano, estamos haciendo charlas y también mecánica de bicicleta en la ciudad de Valparaíso y algunas actividades de asesoría y promoción de la bicicleta en la ciudad también estamos hoy día acá en esta cumbre de las Américas aportando con un módulo de actividad física que ya lo presentamos con nuestros alumnos de preparador físico y estamos además con un módulo de alimentación saludable y de entrenamiento funcional lo que ustedes pueden ver ahí son alumnos de la carrera que están entrenando de diferentes maneras con el material del entrenamiento funcional a nosotros nos interesa convocar a la población, que la gente se motive, que la gente realmente observe los beneficios de la actividad física y vea que puede cambiar el estilo de día y puede disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles nosotros tenemos ya 19 años trabajando, hay un grupo de agricultores muy grande que ya está asociado a Tierra Viva todo está certificado orgánico en base a la certificación participativa y también aparte de las verduras frescas, hortalizas y frutas se elaboran alimentos como conservas, como salsas, también se guardan legumbres y frutos secos los alimentos que normalmente consumimos contienen preservantes, colorantes o han sido en su cultivo tratados con veneno y realmente la agricultura orgánica es la que rescata una alimentación realmente saludable